Los miembros de la Unidad Nacional del Adulto Mayor de los diferentes departamentos del país se reunieron en la avenida Bolívar para marchar hacia el puerto Salvador Allende en celebración de los 7 años de organización y lucha por alcanzar la pensión reducida que actualmente reciben con montos diferenciados que van desde los 1.200, 2.000 y 2.800 Córdobas de acuerdo a las semanas cotizadas. Y hoy, 7 años después, somos 17.000 con beneficios sociales que nunca esperamos tener si hubiéramos ido cada uno por su lado. Entonces gracias a la revolución, a este gobierno humanista del comandante Daniel, podemos contar con todos los beneficios sociales y seguimos luchando por otros beneficios contemplados en la ley. de que los afiliados a la UNAM seguimos esperando la respuesta en cuanto a la pensión reducida sea igual al salario mínimo. Que las señoras que tienen pensión de viudez y además tienen derecho a la pensión reducida, se les dé el monto económico que les corresponde a todas. En los 7 años de lucha de la Unidad Nacional del Adulto Mayor, se han sumado más miembros que buscan obtener de parte del Seguro Social una pensión reducida y los beneficios de entrega de bastones, medicinas y programas sociales del gobierno. Otro busca un incremento en el monto de la pensión por los altos precios de los alimentos, como la libra de frijol rojo, que actualmente alcanza un precio de 27 Córdobas. Pues yo hasta la vez no he recibido ninguna ayuda porque me apuntaron para un SIN y nada, ya tiene bastante. Por la adulto mayor no recibo todavía la pensión, no recibo la pensión. Este gobierno ha demostrado ser súper deshumanizado, además de ilegal, ¿verdad? Y aquí estamos viendo con esas arbolatas que estamos viendo aquí, de qué manera se derrochan nuestros recursos. De manera que creo que la lucha nuestra apenas empieza, tenemos mucho por conquistar nuestros derechos. Las personas de la tercera edad, a pesar de sus pocas fuerzas físicas, han demostrado en el país ser uno de los movimientos más unidos, al tener un objetivo común, lograr una pensión reducida para subsistir en la vida. Néstor Telles, Notibus.